¡Hey! ¿Qué rollo mis Samus? Bienvenidos a un nuevo video ¡Video! Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, amigos Aquí en su canal favorito De su compita, SamuelMxVlogs El día de hoy, amigos Ya lo vieron en el título y miniatura de este video Hoy me encuentro aquí con... ¡Ay, hijo Samus! Amigos, estoy aquí con el Goyo ¡Qué rollo gente! Amigos, estoy con dos nuevas integrantes del team Que son... ¡Ya está chisteando! Y Sofía Rubio Amigos, ellas me van a estar acompañando ya en los videos Ya van a ser parte del team Van a grabar ya con nosotros Para que los vayan conociendo Entonces voy a dejar su Instagram para que vayan en la silla Vamos a ir a la zona a explorar También vamos a mirar un poquito de noche Para explorar este lugar Ya de noche Y pues en parte, miren Se mira el cielo nublado Está muy nublado el cielo Ya está chispeando Va a empezar a llover Vamos a adelantarnos más Porque te va a falta llegar a la zona Entonces, pues bueno, amigos Vayan dejándose un buen like Su comentario Y si no están suscritos a este canal Los invito a que se suscriban Activen la campanita Para que no se pierdan Para mis videos Y pues ahora sí Vamos a ir a la zona A explorar ¡Vámonos! Miren amigos En lo que vamos caminando Fíjense cómo se mira Esa nube que está allá La neta que Se mira bien Bien padre La neta que se mira bien padre Nunca había visto así una nube tan cerca Pero pues Se mira chido, ¿no? Allá está toda esta zona Vamos a llegar por allá Pero miren Miren esa nube El cielo Está nublado Cómo se mira el cielo Así que vamos Vámonos para allá Ok, bueno amigos Pues ya venimos Llegando a la zona No sé si hayan visto Un video Ya que he grabado aquí En la zona Aquí Les voy a dejar la tarjetita Para que vayan a ver ese video Ahorita están muy asustadas Dicen que no quieren entrar Que se quieren regresar Que no quieren ya venir De hecho ya ven Ya Itzel estaba como que llorando Ya quería regresarse ¿Eh? Oye el que viene decidiendo Que ya están cansados Se le sacan las cosas De que ya están cansados Sí, ya están cansados De que ya están cansados Goyo ¿Puedes venir? ¿Para qué? Mira, ven Vamos Venga, ven Venga Goyo Te traje aquí Para hacerles una broma A las dos Ah, sí ¿Qué estaría bien hacer? Guacha, guacha La vamos a llevar así normal Normal, normal En un cuarto Y yo me voy a meter Ajá Ahí viene, ahí viene Ahí viene Ahí viene, ahí viene Ya viste ¿Qué es eso? ¿Sí viste? De hecho De hecho El que estaba allá afuera Se escuchó como algo Se escuchó como algo No, no sé si ya se No, no sé si ya se escucharon Ajá Pero sí ¿Sí viste lo que Se le apareció ahí? Da miedo ¿Verdad que sí? ¿Y dónde ganó, güey? No sé Le vamos a explicar Es que estaba algo parado ahí Hacia atrás del árbol Y salió volando Mira, no me entres a asustar No, en serio En serio Ya, ya ven ¿Qué estamos ahí? ¿Pero no escucharon algo por acá? No Hay como un sonido a un pato Mira, ya vienen asustados ustedes Está, está a ver de qué lado Bueno, ¿y para dónde o qué? Vamos a darle Hoy, fíjense cómo está tronando, amigos La neta, no pude grabar eso No lo pude captar Pero, pero no es chido ¿Verdad que sí? Vamos a entrar a esa casa amarita Es una casa, no Es como una casa Es un bar Pero pues Termina siendo una casa Goyo ¿Ya viste? Aquí, mira Una de estas quemada ¿Cómo es qué? Quemada Mira, apaga el flash Mira Como que estaban prendiendo algo ¿Ya viste? Ah, de ahorita ¿A que sí? Sí Vamos a entrar Vamos a subir La bestia Ya va a llover Va a llover Ay, me asustó eso Vamos, pa' acá, pa' acá Vamos, pa' allá Estamos chiquito Para arriba Para arriba Buenas Aquí estaba el vato Sí, que me había asustado ¿Qué onda carnal? ¿No te acuerdas de mí? Sí Sí, que me asustaste Salí corriendo Está demasiado la tierra ¿Eh? ¿Qué decir acierto el señor? ¿A dónde nos asustaste Cuando abrí la puerta? ¿Qué te dijo el señor? Bueno, estaba diciendo Que fue el que acusa madre Ajá Ah, sí, sí Que de los espíritus Que le dijeron Que le dijeron Los espíritus Que le habían dicho Que no se puede a él Que ese señor Que los espíritus Le vamos a seguir Sí, pero no se alcanza a escuchar Yo no, yo no escuché Yo no escuché Yo no escuché ¿Tú qué piensas? Qué miedo Qué miedo Yo todavía me asusté Vamos a seguir explorando Para allá Ya para arriba Ya no hay Ya está empezando a llover Amigos Fíjense Ya está empezando a llover Gachote Fíjense nomás Está empezando a llover El agua está bien fría La neta que está bien chida El agua La neta Quisiera estar aquí Todo el día Pero no puedo Porque necesito Estar grabando Grabándoles todo Amigos Pues bueno amigos Fíjense Les voy a grabar tantito Aquí así Cómo son los espejos Imagínense Espejos Imagínense Allá hay un cuarto Allá adentro hay un cuarto Que viene siendo igual Puros espejos Y la neta Así da miedo Bastante miedo Que da Amigos No podemos hacerle la broma A Sofía y a Itzel Porque como están muy pegados A nosotros No es como que les podemos Hacer una broma así Ahorita voy a clavar aquí el celular Me voy a esconder Detrás de esa puerta Ahorita yo les dije a Goyo Que si fueran por de qué lado Yo entré por de este lado No sé si alcancen a ver Fíjense Vamos a entrar Pero no se alcancen a ver De qué lado yo entré Ellos si fueron por de qué lado Van a salir por de este lado Yo los voy a tratar De asustar Goyo ya sabe Cómo va a ser la broma Ahorita van a pasar por aquí Ahorita voy a esconder la cámara Y los voy a asustar Así que vamos a ver ¡Lárgase de aquí! ¡Borale! ¡Borale! Amigos en esta parte Fui a rodear por el otro lado Para que Itzel y Sofía No sospechara que fui yo Aquí en esta parte Yo estaba fingiendo que yo no era Pero realmente sí fui yo Entonces ahí nos acercamos Para ver qué era supuestamente ¿Dónde? Ahí en la puerta Le he dicho que se escuchaba en la casa ¿Sí? ¿Sí? ¿En serio? Ay, me quieren hacer una broma ¿Es que sí? De hecho nos metimos ¿Hasta alentamos una pierna? Sí Dos piernas ¿El y nada? Sí ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya escucha? ¿No me están mintiendo? No ¿Qué? Qué durísimo Después nos retiramos de ahí Porque llegaron tres personas Y pues no queríamos meternos en problemas Así que nos tuvimos que retirar de ahí Bueno amigos Pues después de este video Vamos a grabar otro video de retos Espero les haya gustado este video De la exploración Ahí les hicimos una pequeñita broma A Sofía y a Itzel Pues bueno amigos Vamos a comenzar un video de retos La neta ya estamos aquí preparados con los retos Y pues bueno Vayan dejando su buen like Su comentario Y si no están suscritos a este canal Los invito a que se suscriban Y os voy a ir a despedir Yo soy Samuel de Bex Sofía y Rubio Itzel Palacios Y nos vemos en un próximo video VAMONO Y nos vemos en un próximo video Gracias.